La titular de giros mercantiles, Benigna López Uribe, informó que aunque se regulen los permisos de perifoneo, las caseras no acuden a solicitar un permiso, por lo que en breve se les hará un llamado para que pasen a solicitarlo. Las caseras no acuden, no han acudido al departamento a hacer ese pago ni nada, no han acudido a nuestro departamento. Sí, sí se les va a hacer un llamado porque sí, ya nos llamaron algunos ciudadanos de la molestia de eso, de si tienen permiso, entonces sí les vamos a acudir a hacer un llamado para que acudieran a nuestro departamento a que se pongan al orden. Mencionó que los permisos de perifoneo de bailes, jaripeos y fiestas particulares son inspeccionados para que den cumplimiento con el horario establecido en el permiso que se les expide. Referente a lo del perifoneo, sí se regula, bueno, nosotros les damos un permiso que consta de 10 de la mañana a 4 de la tarde, referente a lo de bailes, jaripeos, que acuden allá a nuestro departamento a pedir permiso. Mira, de los niveles, uno sí sí les ha comentado de que el volumen lo lleven a mitad, ¿verdad? De que en el día pues sí pueden, ya referente a lo que es en la tarde, sí ya no se les tiene permitido a mitad, ¿verdad? Porque pues sí hay que dejar luego de la ciudadanía. Mira, lo que es de lunes a viernes tienen permitido de 2 de la tarde hasta 10 de la noche. Lo que es sábado y domingo, sábado nada más, de 9 a 1 de la mañana, porque pues el domingo pues también se les limita el horario. ¡Gracias!